Muy buenas a todos y bienvenidos al primer video de esta sección del canal centrada en los 41 seres supremos de la gran tumba subterránea de Nazarick. En esta sección vamos a relatarles toda la información disponible y revelada de cada miembro del gremio de Ainsual Go. Además les recordamos que los datos usados para crear estos videos son recopilados enteramente de la novela ligera manga twitter y el blog del autor agregando también que algunas de las imágenes usadas en ocasiones son sólo para representar algunos momentos y capaz no pertenecen a las ilustraciones originales de las novelas manga o anime ahora sí gente esperamos que el vídeo les guste y que lo disfruten así que sin mucho más que agregar comencemos En los primeros años del juego de Yggdrasil había sido creado un clan conocido como Nine Soal Goon siendo fundado por nueve jugadores de razas heteromórficas que se unieron como respuesta para contrarrestar a aquellos jugadores de razas humanoides que cazaban a seres heteromórficos. Esta actividad era extremadamente popular en el juego. Los jugadores humanoides se burlaban de este clan mientras que los otros jugadores heteromórficos los odiaban por hacer cosas innecesarias. Sin embargo los integrantes de Nine Soal Goon empezaron a ser reconocidos por arrojarse al peligro para mostrar su valía. Al volverse más respetables fue que empezaron a incrementar sus números. Una de estas nuevas incorporaciones al clan fue el jugador conocido como Bellriver cuyo avatar era el de un monstruo con cuatro brazos que se veía como una masa roja de carne cubierta con varias bocas. Su clase es espadachín mágico siendo una especie de combinación entre clases donde el hechicero mágico tiene cualidades de guerrero. Aunque sus habilidades están divididas esto no lo hacía un jugador débil. Al ser un hechicero mágico entrenado en las artes mágicas orientadas para aumentar su destreza marcial le era posible usar armas y armaduras de los guerreros mientras seguía aprendiendo a usar diferentes hechizos. En los combates era capaz de cambiar entre espadas y hechizos haciéndolo un jugador flexible. Era bueno en todos los oficios demostrando que tenía muchas clases de trabajo y profesiones variadas pero de ninguno era maestro por no estar enteramente especializado en tales profesiones. No obstante era muy buen luchador en las peleas y su habilidad como jugador eran bastante altas. Al tener cuatro brazos era capaz de usar en cada uno un arma diferente estaba equipado con una armadura para poder aumentar su defensa. Al poder usar magia debía contar con hechizos orientados al combate. Bell River fue uno de los 19 miembros nuevos que se habían unido después de haberse fundado el clan de los primeros nueve. Al ser una persona sumamente inteligente y bien informada se integró a la elite intelectual del clan junto con Tabula Smaragdina y Puntito Moe. Al ser inteligente se tomaba las cosas muy en serio. Debía ser sensato y prudente en todas las acciones y decisiones tomadas dentro del clan. Comunicaba sus puntos de vista a sus compañeros de ciertas acciones a realizar explicando todos los pros y contras fundamentándolos para que le dieran la razón en sus argumentos. Era la clase de persona que si algo no le convencía prefería tomar otro enfoque diferente al original todo con el objetivo de beneficiar a Nainz o a Algon en lo máximo posible y evitando generar consecuencias nefastas o perjudicantes que los debilitara. Además si sus compañeros de clan estaban dispuestos a realizar actividades peligrosas a pesar de haberles avisado de las consecuencias pide que se registre o que quede constancia de haber estado en contra de realizar tales actos para no cargar con la culpa si el resultado terminaba siendo perjudicial. Aún así estaba dispuesto a participar para apoyar a su clan. La cautela excesiva se debía a que como era un heteromorfo era víctima del P.K. orquestado por los humanoides provocando que perdiera sus ítems personalizados creados con mucho trabajo y esfuerzo así también la constante pérdida de experiencia o niveles siendo esto muy estresante al experimentarlo constantemente. Cuando el líder del clan Touch Me anunció que disolvería el clan Nainz o Algon para formar un gremio eligiendo a Momonga para el rol de maestro gremial Bell River presenció la negativa de Momonga al negarse este a aceptar su nominación. En ese momento Bell River usó un ítem de pago para enviarle un correo electrónico de forma privada a su compañero. Le hizo saber en su mensaje que si alguien que no sea Momonga se convertía en el líder del gremio, el gremio seguramente se desintegraría. Por lo tanto quería unirse a un gremio diferente junto a Momonga. Juntito Moe y Tabula Smaragdina enviaron correos similares al de Bell River. Por ese motivo Momonga decidió ser el maestro del recién creado gremio de Ainz o Algon. Sin embargo Bell River quedó atónito cuando su amigo con el puesto de maestro gremial quería celebrar la fundación del gremio realizando la actividad de completar en un solo intento la recién descubierta mazmorra inexplorada la gran tumba subterránea de Nazarick. Su conmoción era natural porque se debía a que era una acción demasiado temeraria. Las mazmorras inexploradas tenían monstruos desconocidos esperando en ellas a los invasores y no había indicación en cuanto a las trampas que estarían presentes. Era la norma para los jugadores el de lanzar múltiples ataques a una mazmorra. De esta forma podrían identificar efectivamente la forma de acabar con todos los monstruos y determinar cuál era el camino más corto al corazón de la mazmorra, así como también alguna forma de derrotar al jefe. Usualmente una mazmorra no podía completarse sin usar este método. Bell River lo tenía claro. Llevar a cabo tal actividad sería un fracaso que terminaría por romper los nuevos lazos de hermandad entre los miembros del gremio. Esto incluso podría desintegrar al gremio por sí solo por las pérdidas recibidas de las muertes por tal incursión. El espadachín mágico comentó sus opiniones a sus compañeros. Era algo imposible de lograr. Tratar de completar la mazmorra en un solo intento completamente a ciegas será muy difícil, incluso si era una mazmorra que requería un nivel bajo. La conclusión sensata de Bell River hizo que otros miembros del gremio comenzaran a expresar su oposición a llevar a cabo la actividad. Sin embargo, Momonga quería seguir adelante. Por suerte, gracias al apoyo de Bujintake Mikazuchi y Ancient Wand, que querían intentarlo porque, al estar dentro de un videojuego, hacer tales actividades peligrosas era parte de la diversión. Con esto dicho, terminaron por convencer a Bell River de dar su aprobación para participar en conquistar la mazmorra sin estar seguro del resultado, aunque quería que quedara registro de que se opuso a ello. Sus palabras sonaban como las de un niño molesto, pero con dar su aprobación fue suficiente para que el resto de miembros de Ainz o Algon que se oponían a la idea cambiaran de opinión uno a uno. Por fortuna, la conquista de la mazmorra de Nazarick fue todo un éxito, premiando al gremio de Ainz o Algon con un ítem de clase mundial y brindándole los derechos de propiedad de la base de Nazarick para ser la sede del gremio. Bell River apareció en la foto conmemorativa de este suceso con el resto de sus compañeros. Al ser parte de la gran tumba, recibió su propio anillo de Ainz o Algon para facilitarle la teletransportación a cualquier sitio de la base. Ya teniendo su propia base de gremio, cada miembro tenía la oportunidad de remodelar ciertos pisos con base en sus gustos o preferencias. Claro, mientras tuvieran la aprobación de los demás. El espadachín mágico fue el encargado de crear la piscina del bosque de la gran casa de baños Spa Resort Nazarick, ubicado en el noveno piso. Dicha piscina del bosque sigue el modelo de un área que había existido en el pasado en el mundo real, el río Amazonas. Aunque Bell River había sido el creador del lugar, fue supervisado y asistido por Blue Planet. El trabajo de ambos en este proyecto tuvo el resultado deseado. Esta área del baño parecía ser al aire libre dentro de un bosque. El entorno podría haber sido creado artificialmente, pero parecía tan realista que daba la sensación de que saldría en cualquier momento monstruos a atacar a los bañistas. En la época de gloria del gremio de Ainz o Algon, Bell River a menudo era la segunda opción como miembro de una party o grupo en las diversas actividades que llevaban a cabo sus compañeros. En algún momento, Bell River se mostró muy entusiasta con la idea de conquistar uno de los nueve mundos de Yggdrasil en nombre de su gremio. Este pensamiento lo compartía con Ulbert Alain Odell, Lucifer y variable Talisman. Esta época dorada fue algo irreemplazable para los 41 miembros de Ainz o Algon. Aún así, el destino de Bell River se desarrolló fuera del juego Yggdrasil. En el mundo real, Bell River se enteró de una información siniestra sobre las 8 megacorporaciones que gobernaban el mundo. Al tener dicha información, terminó muriendo en un accidente para sellar sus labios. La información que poseía afortunadamente llegó a manos de cierta persona desconocida. Se desconoce cuándo pasó dicho accidente y si sus compañeros del gremio llegaron a enterarse del trágico final de Bell River. Sin embargo, a pesar de su muerte, es recalcable notar que gracias a su incorporación al gremio, contribuyendo en prestar su sabiduría a sus compañeros, que Ainz o Algon logró consolidarse tal como la conocemos hoy en día. El autor, Kugane Maruyama, no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de la muerte de este ser supremo. Se desconoce si la información sobre las megacorporaciones sea relevante o no para la historia a futuro de la obra. Lo cierto es que ese pequeño dato sirvió para crear un sinfín de teorías dentro del lore de la novela. Lo indudable es que este tipo de datos logran hacer a los fans romperse la cabeza para anotar estos detalles, indagando más en la historia y teorizando muchísimo sobre estas cuestiones. Y bueno gente, ahora para cerrar este vídeo vamos con un par de curiosidades. 1. Al observar la ilustración disponible de la ficha de personaje de Bell River y leyendo la descripción del personaje, es probable que este ser supremo esté basado en un gibberin motor, monstruo de Dungeons & Dragons. Estas extrañas criaturas son grandes manchas compuestas enteramente por bocas y ojos. Cuando los ojos y las bocas están cerradas, el gibberin motor parece ser un gran trozo de tierra. 2. Por el momento, es el único de los seres supremos conocidos en haber muerto en el mundo real. Y bueno gente, llegamos al final del vídeo de hoy. Vamos a ir de a poco subiendo los vídeos de los demás seres supremos, así que esperamos que esta nueva sección del canal sea de su agrado y la sigan apoyando. Como siempre un agradecimiento enorme a Lovato por las correcciones del guión y también recuerden que cualquier duda u opinión la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Y con esto cerramos gente, desde ya muchas gracias por todo y no se olviden si el vídeo les gustó nos pueden dejar un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto en los próximos vídeos. Con esto me despido, hasta la próxima gente, chau.